¡Bienvenido a la venganza de los electroalces pop! ¡Las expectativas están altas! ¡Es hora de hacer las putas chimichangas! No dejan de revelarse cosas increíbles sobre la película de Deadpool y Wolverine, y parece que Marvel quiere que el hype de esta cinta esté por las nubes. ¡No! Y por eso en este video te traemos Deadpool y Wolverine mejor de lo que pensábamos, noticias sobre Shang-Chi 2 y Spider-Man 4. Punto número 1. El mercenario vuelve a casa. Parece que la próxima gran apuesta de Marvel es la cuarta película de Deadpool. No solo están permitiendo que se tenga libertad creativa que el proyecto tuvo cuando hicieron las dos primeras en Fox, sino que están queriendo que tenga interacciones grandes. No en vano, el estudio quiere que conecte de manera importante con el resto del universo. Con Ryan Reynolds y Hugh Jackman como protagonistas, esta es una de las cintas que por ahora Marvel y Disney le han estado haciendo más publicidad. Y a pesar de que llega con algunos cambios de los que el estudio nos tenía acostumbrados con sus producciones anteriores, porque la cinta llega con una clasificación R, esto solo parece una evolución de los proyectos en los que ahora quiere enfocarse el estudio. El proyecto no deja de sorprendernos con todo lo que se ha estado revelando, y ahora es el turno de Collider quien nos trae más información de esta película. En su publicación nos revelan que el tono de esta cinta estará más hacia la comedia, algo que es muy clásico del personaje de Deadpool, y su humor negro y sarcástico viene desde los cómics, y algo que quisieron adaptar en sus dos películas previas. Collider pudo entrevistar a Karan Sonny, que regresa a esta tercera película como Dopinder, el taxista convertido en chofer personal de Deadpool. Compartió un poco de lo que veremos en la cinta, y es que sí habla de esta comedia que veremos en la pantalla, y esta metacomedia, pero el actor nos revela que muchos de los chistes que veremos serán bromas sobre el mismo Kevin Feige. Se habla mucho de que Deadpool es la oportunidad para Disney de revitalizar su franquicia, sobre todo tras películas como The Marvels y Ant-Man and the Wasp Quantumania, que no fueron lo que esperaban en la pantalla ni en la taquilla, y Reynolds junto con su equipo tienen la oportunidad de regresar a visitar a estos personajes, pero ahora bajo la producción de Kevin Feige. Ya en el trailer vimos un poco de este humor que quieren darle a la película. Deadpool incluso se refiere a sí mismo como Marvel Jesus en una línea, estableciendo cuánto planea Reynolds hablar de su introducción al MCU y burlarse de todo. Vamos, algo muy típico de él y no sería la primera vez. Todos vimos la primera película. Yo no. Prefiero las de Marvel. Somos Marvel. Sí, pero son, no sé, Marvel con licencia de Fox. Es como si Nickelback produjera a los Beatles. Y te equivocas porque Fox será comprado... ...por Disney. ¡Orejas de ratón! Todo esto nos alegra. No solo que le permitan utilizar de blanco de comedia a Faggy, sino que quiere decir que Reynolds y su equipo saben perfectamente en qué posición se encuentran con el estudio y cómo lo han utilizado en su beneficio. Parece que Faggy estuvo dispuesto a aceptar muchas cosas según lo reveló el actor de Dopinder. Aunque el proceso fue diferente a lo que se hizo en las películas originales, parece que el jefe de Marvel estaba encantado con el trabajo en estrecha colaboración con todo el equipo. Y parece que a diferencia de lo que nos han revelado con otros proyectos, donde los productores no están tan en sintonía con los guionistas y directores, aquí el equipo creativo estuvo con una mayor coordinación de ideas y de trabajo. El actor habla en la entrevista de cómo le permitieron a Reynolds jugar con la propiedad intelectual de Marvel. Casi se siente como si el mismo Deadpool hubiera entrado a las oficinas de Disney a jugar con todos los juguetes del mismo Kevin Faggy. Pero el resultado para el público parece que veremos un caos lleno de cameos y referencias sin restricciones, a diferencia de lo que ocurrió a otros proyectos como el multiverso de la locura de Doctor Strange, donde se sabe que se hizo mucha edición y refilmación, porque el estudio no quedaba satisfecho. Todas estas libertades nos hacen pensar que esta cinta estará mucho mejor de lo que pensábamos. De hecho, a pesar de que no sabemos tantas cosas de la trama, hasta ahora se ha revelado que de alguna manera por la intervención de la Tamarines Authority, Deadpool y Wolverine terminarán trabajando en un equipo. Y ahora el insider Can We Get Some Toast nos revela que, así como se ha dicho del personaje de Deadpool, o sea de que veremos a sus variantes, también ocurrirá con Wolverine. A uno de ellos ya lo vimos, y se trata de Patch, esta variante que en los cómics típicamente la veíamos en Madripoor, y que lo alcanzamos a ver en el tráiler, pero que no va a ser la única variante de este mutante. De hecho, hay un cameo en particular que parece toda una locura, y no lo creíamos de no ser porque son varias las fuentes que están hablando al respecto, y es que ahora se está confirmando el rol en el que está Henry Cavill, y es que se trata de una de estas variantes de Wolverine. Parece que el ex Superman colgó la capa de DC para usar las garras de Adamantium con Marvel como una de las variantes de Wolverine que nos van a presentar. Esta noticia, que de verdad suena a una locura, fue revelada por Giant Freaking Robot primero, y lo corroboró luego Cryptid Quality, y luego Can We Get Some Toast. Va a ser toda una locura verlo ahora de Wolverine. Si esto no fuera suficiente, recientemente en una entrevista, James Marsden dio a entender otra broma dentro de estas revelaciones. En la entrevista con Playlist, como por error, dijo que estaba grabando Sonic 3, y que cuando acabó, fue al set de Deadpool en Pinewood, Inglaterra. Error técnico que nos estaría revelando que el actor se va a volver a poner el traje de cíclope para hacer su cameo en esta cinta. Y ver de regreso a este actor como Scott Sommer es un bombazo, y no sabemos que otro ex miembro de los X-Men también tuvieran que ir a grabar su cameo para esta cinta. Aún no sabemos si volvería como el cíclope del universo de Wolverine, o si se trata de otra variante, pero igualmente es muy emocionante. Y quién sabe, en una de estas nos podrían traer algún otro cameo más impactante con esta carta abierta que parece que Reynolds está teniendo. Ya no suena tan descabellado que Reynolds traga sus amistades del mundo de la música, a que hagan algún cameo como alguna mutante, o como alguna variante de su personaje. Tal parece que Marvel no le diría no a esas cosas. Y con todas estas libertades que se le está dando a la película, parece que Faggy está muy contento con toda esta producción, y la confianza que está teniendo con el director Sean Levi, porque de acuerdo a insiders como Daniel RPK, reportan que Sean Levi, después de esta película que dirige, ya le ofrecieron múltiples proyectos de Marvel, fuera del que sabemos que estará en una película futura de Star Wars. Ya le está lloviendo mucha chamba, pero si Marvel lo quiere en más cosas, esto habla del buen papel en comedia y acción que hizo, así que eso da un doble voto de confianza a esta única película de Marvel, que este año tendremos. ¡Eso es todo! Punto número 2. El maestro de las artes marciales. Y hablando de otros proyectos, están las noticias que se tienen sobre Shang-Chi y su segunda película. Últimamente se ha hablado mucho de los proyectos que no pasaron el corte para Marvel, y que serán cancelados, pero este no es el caso. El insider Daniel RPK, nos da más revelaciones de qué sucederá con Shang-Chi 2. Ya haber visto un final que hablaba de una posible segunda parte, ya no es garantía actualmente de si Marvel decide continuar con los proyectos o no. Parece que se producirá con Destin Daniel Cretton, y podríamos contemplar que se estaría filmando para el próximo año. Con estas fechas en mente, podríamos especular que estaríamos viendo el estreno de esta secuela para el 2026 previo a la película de Avengers 5, como habían dicho algunos insiders antes, y parece que tendríamos de vuelta a Aquafina. Esta secuela además nos traería el regreso de Iron Fist, pero con un nuevo actor. ¡Sustos que dan gusto! Marvel no quiere al caballero de las flores nuevamente como lo vimos en su serie, pero lo mejor de esta secuela que escribe y dirige Cretton, es que se centraría en el viaje en el tiempo como trama principal. Esta película podrían usarla para contar cosas que tal vez ya no sucederían en Avengers 5, y que aún son necesarias para el multiverso, sobre todo porque no nos lo han confirmado, pero es una fuerte teoría de que a través de los anillos, existe esta conexión con los viajes en el tiempo. Los vimos estos mismos símbolos que tenían una conexión con la tecnología de Kang en esta película de Quantumania, así que podría ser que están hechos de una tecnología similar, y en una secuela de Shang-Chi esto se podría explorar a más a fondo. Este personaje de Shang-Chi, a pesar de que es un recién llegado a esta saga, desde que se estrenó su película comenzó a ser uno de los nombres de los personajes, de los cuales podría ser parte de una nueva alineación de Avengers. El final de la primera película lo conecta a tener una plática con Wong y Hulk, ambos personajes lo podrían ayudar a que se dirija a una aventura en el tiempo, y que más adelante sea parte de este nuevo equipo de Avengers. Punto número 3 La secuela del arácnido Finalmente sobre Spider-Man 4 tenemos más noticias sobre estos padres peleando sobre la custodia de su retoño. Y es que para esta cuarta película, ambos estudios parece que tienen conceptos diferentes de qué quieren hacer. Sony y Marvel no parecen estar en el mismo canal, A Sony le urge batear un home run con una película que sí la rompe en taquilla, y quiere que esto lo logre al hacer que la trama de esta cinta sea más multiversal, algo como repetir lo que sucedió con No Way Home, porque es irse a la segura de replicar algo que ya tuvo éxito. Alguien dígale a Sony que repetir no siempre es lo que busca el público. No me parece que este chico sea muy listo. Por su parte Marvel quiere dejar atrás lo que hicieron en las primeras tres, y llevar a Spider-Man a una aventura más como en los cómics, donde es el héroe que enfrenta a villanos en las calles de Nueva York. Ahora nos dice Daniel RPK que parece que ya se arreglaron más las cosas entre Sony y Marvel, y decidieron dejar atrás a John Watts y buscar un nuevo director, de los cuales ya habíamos tenido rumores de varios antes. Esta película pinta que estará en preproducción y puede producirse al final del año, o dentro del que sigue para estar lista para el 2026, y esto es lo más probable con las fechas y los aportes que tenemos. Lo que sí sabemos es que quizá lo mejor que puede hacer Marvel es no hacerle tanto caso a Sony, porque cada vez es más claro que no saben qué están haciendo. El actor Michael Keaton dijo que no tiene ni idea de por qué sale al final de Morbius, que ni a él se lo pudieron explicar. Esto prueba una vez más que Spider-Man está mejor en manos de Marvel que de Sony. Ojalá que en su colaboración Amy Pascal siga creyendo en la gente de Faggy para que no terminen como Madame Web, como Morbius o como Kraven, que no ha salido, pero ya desde una vez podemos apostar a que será un fracaso. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer todo lo que pasará en Dune parte 3, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los eventualces pop. So say we all. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!